Música Con palabras bonitas quisiera decirte que tuyo mucho te quiero Con palabras hermosas con el explicarte que por ti no puedo Y a veces yo pienso que no me refieres a tu desespero Al no sentir tu presencia se convierte en tormento la noche a mi cielo Quisiera con mis manos, con mis manos llenares del cielo Quisiera probarte a la noche para ti tu hermoso cielo Quisiera con mis manos, con mis manos llenares del cielo Quisiera bajar una estrella y ponerla en tu pelo en tu cielo Música Con palabras bonitas quisiera decirte que tuyo mucho te quiero Con palabras hermosas con el explicarte que por ti no puedo Y a veces yo pienso que no me refieres a tu desespero Al no sentir tu presencia se convierte en tormento la noche a mi cielo Quisiera con mis manos, con mis manos, con mis manos llenares del cielo Quisiera probarte a la noche para ti tu hermoso cielo Quisiera probarte a la noche para ti no puedo Quisiera con mis manos, con mis manos llenares del cielo Quisiera bajar una estrella y ponerla en tu pelo en tu cielo Quisiera con mis manos, con mis manos llenares del cielo Quisiera con mis manos, con mis manos llenares del cielo